Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Gabriel Andrés Viñadurazo y el día de hoy les voy a compartir una receta que será un rico desayuno con salsita verde. Básicamente vamos a ocupar los siguientes ingredientes, cilantro, cebollín, tomatillo, chile güero, chile anaheim o california, ajos, chile de árbol, huevos, para espolvorear un poquito y darle un toque especial, cacahuates, vamos a ocupar orégano, comino y un poco de queso feta o puede ser queso fresco. Continuamos. A continuación lo que vamos a hacer es poner a tapumar un poquito nuestros productos vegetales para poder hacer como una especie de salsa tatemana. Entonces vamos a colocar nuestros chiles, nuestros tomatillos, nuestros cebollines, lo que les voy a dar un trozo pequeño de cortarlos un poquito. Al último le voy a agregar el cilantro y el chile de árbol y los ajitos. Aquí como vean ya tenemos nuestros tomatillos y nuestros chiles tatemaditos. Yo ya saqué lo que son los cebollines, voy a agregar lo que son los ajos. Voy a cuidar que no se me quemen y esperadme un momentito más para que se ablande un poquito el pavardito. Ahora lo que sigue, como vean ya están muy tatemaditos mis verduritas, los voy a dejar, los voy a reservar en un momento para que se sigan cocinando. Lo que voy a hacer es voy a pasar un poco por calor lo que son las semillas, como es el comino y las aceitas de orégano. Los voy a pasar pero súper rápido para que suelten sus aceites y den más sabor a los platitos. Así que voy a agregar un poquito de comino. Esto es al gusto. Voy a esperar aproximadamente como un minuto menos, no quiero que se me queme el producto. Ya empiezo a ver que sale humito, le voy a agregar lo que es el orégano. Y apago. Ya que lo tenga listo, lo voy a pasar a un mortero. Como esta salsa no va a ser licuada, pues voy a procurar a que mis hierbitos estén los más molidos que se puedan. Ya tenemos listas nuestras verduras, ya están asaditas. Ahora lo que procede es picarlas y quitarles por ejemplo al chile lo que es la parte del cuerito. Y las semillas, si lo quieren. Pueden dejar las semillas, depende de la tolerancia que tengan ustedes para lo enchiloso del producto. En sí, el chile de California no es muy picoso. Pero si es muy sobroso. Yo en este caso les quitaré el picor. Ahora sigo con el chile agüero. Sigo para picar mis tomatillos. No necesitan ser muy finos los cortes, se va a seguir cociendo ahorita. Continúo con los cebollines. Y ajo. Y corto los chiles. A fuego medio. Y empiezo a agregar los ingredientes. Estos ya están cocinados, ya no hay mucho que cocinarlos en esta ollita. Lo que voy a empezar a agregar va a ser mis tomatillos. Voy a agregar lo que es el cebollín y el ajo. Y mi chile. Y mis semillas y hojitas que yo hace un momento molí. Al gusto. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Lo que voy a hacer es cortar un poco de cilantro. Ya que no le había agregado el cilantro a mi preparación. Y vamos a... A cortarlo. Aquí le puedes agregar la cantidad también que tú creas prudente. Que a ti te guste. Hay gente que le encanta muchísimo el sabor a cilantro. Y hay otra aquí. No sé si lo espolvoreamos. Ahora lo que le voy a agregar es un poquito de chile de árbol. Este también al gusto. Le va a dar un poquito de color a nuestra preparación. Y sabor. Y obvio el juguito que nos quedó de la... La temada de nuestros chiles. Muy buenas. Enseguida lo que voy a hacer es agregar mis huevos en un contenedor. Precisamente para poder ver si estos huevos vienen en buenas condiciones. Si no voy a así poderlo descartar más fácilmente. Entonces agrego mi primer... Huevo. Sazonar un poquito los huevitos que yo acabo de colocar aquí. Ponerles poquita sal. Y pimienta. Y pimienta. Y tal. Ahora espero que tomen el color blanco o la clara. Y la yema pues se cocine un poquito más. Y va a estar a punto de estar listo para agregarle los demás ingredientes que sepan. Nuestros huevitos ya están listos. Ahora lo que sigue es agregarle un poquito de queso feta o queso fresco. Lo que tengas en tu casa. Le agregas un poquito de cacahuate. Unas hojitas de cilantro. Unas hojitas de cilantro. Si tienes ahí un poquito de una salsa macha, le agregas un toque. Y buen provecho.